Hola, gracias por darle click a este video. Hoy les tengo cuatro opciones para hacer floreritos o cosas así para su cuarto. Si quieren renovar, quieren que se vea un poco más bonito sin tanto gastar dinero. Súper barato, súper fácil. Este es el primero. Este es el segundo. No están en orden así, ¿ok? Nada más se los estoy enseñando para que vean lo que va a venir en el video. Súper chulo, hace poco no. Y bien fácil. Este que les había enseñado por Instagram. Y este que ya habían visto en mis videos. Los materiales que voy a utilizar son este sostenedor de velas que ya pinté con pintura en spray, plateado. Y este cuadro de papel, de papel, de hielo seco que voy a estar pegando arriba de este, así. Y muchas flores que venían en este ramo. Pero les voy a cortar la, esa colita para que queden así. Para poderlas pegar aquí así. Con silicón, barras, y listo. Entonces, a pegar todas estas cuadras aquí al dedo. Este es el alfiler. El silicón no va a pegar en esto. Solamente lo meten adentro. Y lo pegan. Ok, ya acabé de llenar toda, menos la parte de abajo porque esa se va a ir pegada aquí con silicón. No sirvió pegar las flores con silicón. Se caían. Entonces mejor utilicé alfileres. Y todos los puse, los metí con alfileres y ahora nada más lo voy a pegar. Con el lacito que les había enseñado al principio. Voy a hacerle un moñito aquí así. No parece moño. Este es el resultado final. Este es el resultado final. Para esto ahora voy a necesitar una base de vidrio que comprenda el dólar por un dólar. De estas cositas. Son para poner los precios. Se despegan. Son circulitos todos. Dos ramilletes de flores. Del dólar. Y pintura. Y pintura en aerosol. En este caso estoy utilizando un dorado. Para pintar la base. Lo que voy a hacer es pegarle de estas cositas a la base por todos lados que queden separados. Sin ningún orden. O si quieres tú que lleven un orden. Que lleven un orden. Yo nada más así. A lo loco. Ya acabé de pegarle los stickers para ponerles por eso. Y ahora nada más lo voy a pintar. Todo, todo, todo. Lo voy a pintar con la negrosa. Y ahorita vuelvo. Bye. Ya que secó mi base que pinté con las cositas así queda. Ahora lo que voy a hacer es se las voy a quitar. Para que se vea como... Voy a quedar como pegamento. Para que se vea así. Todas, todas, todas. Más o menos así. Queda como marquita del pegamento que se le cae a las cositas estas. Pero ya que esté bien seco, seco, lo puedes limpiar y se le va a caer. Fácil. Porque voy a quitárselas todas y regreso. Ya acabé y ya lo limpié. Se limpia súper fácil con Windex. O si usan lentes. Con eso lo limpié yo. Con el líquido que limpias tus lentes. Un poquito en una toallita y... Así que se ve súper bonito. No le metan las uñas. Porque se despinta. Porque está un poco fresco, pero... Después le pueden poner una capita de... Del transparente para que les dure más. Estas son todas las que le quité. Y ahora... ¿Qué les parece? Y... ¿A poco no está bonito? Para su cuarto. Que lo tengan de bueno. Les había puesto una foto en Instagram de como... De este florero que hice. Es bien fácil. No tiene chiste hacerlo. He hecho otros igual. Como este que también han visto en fotos que he puesto. Y en video. Son floreros cualquiera. Que los compré en el dólar. Esta flor la compré en el... Esta en el Dollar Tree. Donde todo vale un dólar. Y esta en el dólar General. Me costó creo como dos dólares. Lo único que hago es... Con spray para el pelo. No necesitan ni pegamento ni nada. Spray para el pelo. Le echo a todo adentro. Y con esta diamantina. Le pongo un poco. Y lo tapo. Y... Solamente lo bato. Todavía tiene un poco ahí. Y no se cae. No... No lo puedes lavar por dentro. Claro. Pero... Se ve muy bonito. Nada más puse la florecita. Y le amarré un listoncito aquí. Este... Igual. Con diamantina igual. Pienso hacer unos con doradita también. Como verán. Están muy fáciles de hacer estos floreros. O adornos. Como les quieran llamar. Son floreros. Súper fáciles y bien baratos. Espero lo hagan. Y comenten abajo. Suscríbanse a los que no están suscritos. Y... Pueden seguir subiendo videos. Para que sigan aquí. Este... Manita arriba si les gustó. Y mi... Mi username de Instagram. Está abajo en la cajita de información. Para los que me gusten seguir. Y muchas gracias a todas las personas que me siguen. Que me comentan. Gracias. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!